Todos los cristales empañados con tu nombre Tengo tu saliva entre los dientes todavía Me baño en tus sudores Qué rica está la vida Te la me hería todo el día Está tan rico que no pienso ni en comer Y mira que eso me obsesiona todo el día Esa flor dentro de mí se va a abrir Y yo voy a regarle enterito el jardín Que el destino está puesto por mí Y yo, pa' la música pa' que te voy a mentir Me sube el amor como drogadura Aquí está más dura y mucho más pura Me sube el amor como drogadura La tiene más dura y mucho más pura Me sube que algodón, que franela, que es la más bella canción Y más picante que piripiri Galabanero puro chili, chili Todo se puso azul Todo se puso azul Todo se puso azul Todo se puso azul Que me dure estará bien, pero si me dura más de dos días Te agradecería, quiero quedarme aquí pa' toda la vida Sé que es mucho pedir y que yo no le puedo rezar a nadie Pa' que me cumpla estos detalles Tengo deseos pa' pedirle, pero es el destino más grande Pa' ser sincero, la música mi madre y tú luego Eso luego, bien luego Pa' ser sincero, yo primero Pa' que te voy a mentir, no vengo con esto luego Qué rico está puesto y qué rico está el resto Y coserme la herida ¿Por qué no también la herida? Todo se puso azul 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 Y el resto Todo se puso azul Todo se puso azul Está el resto Gracias por ver el video